Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionero En mi soledad Que el destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá En que sea Para mí no más Normal Normal No 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 Flores negras que el destino nos apartan Sin piedad, pero al día vendrá En que sea, para mí no más No más Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa con su destino fatal Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó nuestra felicidad Pero en cambio tú me jugaste pichas sin valor Pichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya jugué Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie volveré a amar Como te quiero a ti